con el gusto de siempre amigos otro domingo más deportes en el 8 muchas novedades y bueno ustedes ya deben estar palpitando lo que ha sido la fecha número 7 o sea torneo clausura divisional primera y primera vez realmente interesante interesante por los resultados que se registraron entre semana y después toda la otra actividad que hay en nuestro medio deportiva y que es mucho por cierto tenemos como siempre un breve comentario de lo sucedido en el consejo superior en el consejo la visional primera vez comenzó la actividad en la divisional menor de ascenso de nuestro fútbol y distinta suerte tuvieron los equipos que están participando en el torneo de off todo este material deportivo lo tenemos en el día de hoy para todos ustedes señor enrique hugo laizola como le va no estaba mirando su celular y la foto que tomé ahí cuando la carga ingresó ya continuamente informándose no sé si la verdad que pasó algo no buenas buenas noches a los amigos un gusto y en te digo no vamos a empezar con el partido de hoy o no vamos a decir el resultado que usted pero en cancha nacional cuando iban 30 del segundo tiempo salen a buscar una pelota el cote y regueiro y el zaguero y se golpean la cabeza el caso del rafa pereza recupera enseguida pero este lo del cote y regueiro nos hizo vivir un momento difícil porque como se recuperaba y este vino tuvo que venir la unidad carga respiratoria móvil y bueno y bueno y ese instante no decía coca no que bueno que fue como una pérdida hablábamos con a coca no nos dice que una pérdida de conocimiento no lo que le dio un corte y que bueno lo peor este de todas maneras en minutos más se le va a practicar para tranquilidad una tomografía un saludo grande al cote y regueiro y bueno los dirigentes nacionales que se movieron muy rápido porque reitero se dio momentos difíciles y prácticamente en un minuto y medio estuvo la unidad correspondiente móvil fue trasladado y bueno prácticamente estuvo entre 8 y 10 minutos parado el partido pero reitero de ese golpe tonto que nos preocupó muchísimo fue en primera instancia una pérdida de conocimiento y está más allá de un corte que recibió el cote y regueiro este regueiro en minutos más se le va a hacer una tomografía para tranquilidad pero fue un susto josé bueno no vale así y el deseo de un pronto restablecimiento por cierto pero no deja de ser un trago amargo uno que estuvo allí en la cancha se vive se vive en distintas maneras bueno enrique los dirigentes del fútbol voy a hacer referencia a la venta de entradas no este no pero concierto esto ya está menos que escapó escapa escapa lo que nosotros podemos comentar así porque aquí no sé los clubes van a tener que reunirse va a surgir alguna idea cómo atraer al público a los escenarios deportivos cuando todos sabemos que se va a jugar una fecha y que esa fecha por más partidos importantes e interesantes que existan va a pérdida porque no se puede ir contra la lógica si usted quiere entonces la referencia es la que usted hizo la hizo jugamos un día sábado y no jugamos al otro sábado porque perdíamos plata preferimos jugar el domingo enfrentando al clásico y la venta de entrada demuestra que si se hubiera jugado el sábado tal vez en unas entradas más unas entradas más porque se había vendido alrededor de mil y algo si mil 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 ahí y lo traía se vende ochocientos ochocientos fue un récord no ojo bueno pero un hermoso día como el domingo pasado pero también hay un récord también algo importante en cancha de gladiador donde se jugaron los dos partidos de la división a primera vez sí fue la que tuvo más venta de entrada jugó al tanque y sudamérica más venta de entrada en gladiador este esa doble jornada de la divisional es primera vez yo pienso enrique más allá de que estoy totalmente de acuerdo totalmente acuerdo que los partidos más importantes tienen que ir al estadio dickinson que es el que tiene las comodidades mayores y esto no lo decimos en desmedro de las otras de los otros escenarios deportivos pero hay una sola cosa enrique que eso sí lo vengo observando se están anulando canchas de barrios de barrios que yo creo que tendría mucho más concurrencia que jugando en el dickinson por ya lo sabemos disposición del ministerio del comando de policía ellos sabrán yo no te no sé este seguridad para eso son los expertos y es el comando pero un partido como el que se jugaba hoy la de jornada en el estadio dickinson se iba a la propia cancha del locatario no sé me da la impresión de que va más gente no sé es una impresión que tengo mire que lo digo así es que lo mismo que jugar en el ambrosón y jugar en cancha de gladiador son las aledañas que exactamente o de afluencia jugar en ceibal no sé me da esa impresión pero este no deja de ser un tema que va a preocupar a los dirigentes que va a preocupar a recabar más a nosotros no el partido de hoy no más que hacemos un comentario hacemos el comentario el partido que fue al estadio hoy de la agua ha recabado más no este yo pienso que si ese partido este saladero y salto nuevo y el preliminar de santa rosa y almagro pienso que se hubiera jugado en una cancha no sé de saladero o tomás green que no sé si más cercanía pero son barrios para más gente vamos gente hay que probar no dejo reconocer que uno irá a todos y quiso cosas de las comodidades mayores si eso fue la paradoja sacó una época cuando se jugaba en el dickinson este que se cuidaba al dickinson la gente se quejaba ahora se está jugando mucho en el dickinson igual pero si yo creo que para mí va más gente jugando en el barrio trasladándose tiene más calor muchas veces atravesando todo salto este es un tema que lo toco porque me causó este como te viene sorpresa y como realmente se trata en el consejo superior y en el consejo superior están nuestros colegas al cual le damos la derecha en todo en la falta informativa que están siempre en temas y es el ámbito donde los neutrales exponen los sucedidos o novedades lo vuelvo a decir que esto lo doy porque me impactó me impactó porque usted sabe que fueron a montevideo los tres neutrales a efectos de concluir a la su 14 y su 15 lanzamiento exactamente y aprovecharon que estuvieron este en la capital para ir hasta el ministerio de transporte y obras públicas y ver cómo andaba el convenio para este seguir remoledando y aumentando la capacidad de la tribuna fernando y la soque y otras mejoras que se tienen previstas que de nuevo si no surge el convenio la ayuda del ministerio de transporte y obras públicas prácticamente no se puede hacer con el dinero que dispone la liga sino que la liga tiene que tener ese esa gotita de agua como varios clubes la tuvieron acá en su momento para realizar este obras yo creo que aquí es claro está muy bien la presencia de los dirigentes ir a conversar como base según no hablaron el ministro yo pienso pienso de que si está ese convenio se ha hecho quien tiene que moverlo quien tiene que tratarlo y que tiene que apurarlo el intendente salto no tengo duda que el que está en la llave para el contato y es el de la comunicación levantará un teléfono o el amigo el amigo fabián bocha que levanta un teléfono y lo puede seguir mucho más de cerca que las propias autoridades de la liga saltea y que lo necesita pero el segundo es que había no es poca plata todo había cuatro mil 800 dólares de la famosa camiseta no sé si se acuerda de salto que tenía un sponsor en la camiseta de palabra en aquel entonces quien actuaba como secretaria de la liga salteña de fútbol manifestó que había logrado cuatro mil ochocientos dólares con esa empresa vamos a decir empresa es una empresa de televisión por las dudas resulta que fueron los neutrales a entrevistarse con las autoridades de esta empresa y esta empresa le dijo que no que no había absolutamente nada parece que todo fue de palabra y quedó ahí pero la publicidad se hizo en un hecho realmente lamentable 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 porque estamos hablando de que algo que se informó por intermedio de quien era integrante del cuerpo de neutrales que había conseguido un esponso que lo puso en la camiseta y cuatro mil ochocientos dólares y en la empresa no sabían absolutamente nada creo que fue todo superficial un informe pero es un asunto desde mi punto de vista muy delicado muy delicado y que merece merece la aclaración de las partes nada más un temita así este un asunto y se perdió cuantos dólares que parece 4 mil ochocientos dólares bueno ricky y me también me causó sorpresa dublin central le reclamó los puntos a tigres porque dice que después de terminar el partido hubo alguno que otro incidente ahí en la salida del tomás green ahora que hubieron lo vieron a lo y ahí absolutamente nada va a quedar sin efecto porque acá la palabra mayor es el árbitro que debió haber visto arrimado y haber simplemente denunciado algo no digo porque no va a ver el número de jugador de lejos ni nada por el tiro porque tengo entendido que el lío grande fue entre los jugadores y gente de afuera que sin duda participó una lástima una lástima le hace muy mal al fútbol una verdadera lástima bueno muy bien como tenemos hoy tiempo para llegar a la hora exacta dar este a conocer lo que han sido los resultados de esta fecha me ha resultado importante muy importante como siempre tenemos algunas notas para este no no hoy lo que tenemos el compacto de tenemos 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 eso en su momento cuando hagamos haga usted el comentario que estuvo presente estaremos con las imágenes entonces respectivas entonces voy al básquetbol al básquetbol donde este arranca el salteño sí enrique y este y para tratar de 26 no para tratar de decir la verdad no bueno cada cual tiene la libertad absoluta de opinar de decir y las mentiras tienen una pata corta y no vale la pena estar aclarando cosas que no suceden y no son ciertas y que parecería que hay alguien que está dispuesto siempre a decir lo que no se debe y que no sucede y si no a las pruebas remite el martes martes por su pasado los dirigentes de paisandú previo contacto con los dirigentes de salto pidieron ser recibidos por los neutrales de acá cuál era el tema enrique el tema que tú lo conoces y lo sabes la no participación no eran dos clubes como se ha dicho por ahí sino que eran más de dos cinco clubes no iban a participar en el torneo integración no por causa deportiva por causa de dinero no porque había que viajar mucho sino que no se daban las condicionantes expuestas en su momento en que se estudió y se habló en el consejo de que paisandú se iba a regir para jugar de la misma manera que salto empleaba y sobre todo en el periodo de pases el paisando el periodo de pases se realizó mucho antes entonces vinieron los dirigentes y se le dijo ninguno ninguno de esos cinco clubes iban a tomar parte porque había una diferencia deportiva de sí que no conducía nada porque ir a jugar contra un equipo que está reforzado por uno 12 extranjeros dos fichas nacionales más pases del del medio con lo que se ha hecho acá se está haciendo paso a paso no se podría competir ya de hecho existía una diferencia eso rápidamente rápidamente los dirigentes de basqueble de paisandú lo aclararon y dijeron no señores nosotros vamos a jugar de la manera que habíamos quedado de acuerdo no ficha nacional una ficha sola una ficha sola a nivel nacional no extranjero no extranjero y los pases locales comunes de inmediato señores los clubes de salto juegan el campeonato se aprobó esa parte y no se modificó en nada en nada el calendario que ya estaba establecido ya es decir que no hubo ninguna modificación de partidos ni de orden no el calendario que estaba ya previsto se cumplió y es así entonces que el viernes el viernes 27 es el viernes 27 es el viernes me parece que era 26 septiembre 27 bueno no tenemos una manaca pero el viernes 27 comienza la actividad de mayores enrique y comienza también el torneo integración con los equipos de paisandú en esa primera jornada en salto porque los domingos se va a viajar hasta paisandú y los miércoles a quebrachos la fecha del viernes 27 se juega en el gimnasio de nacional y debutan universitario ante el salto uruguay y juventus ante el círculo deportivo así que desde el viernes tenemos la actividad en el básquet la otra novedad se va a seguir jugando los sábados no 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 mira enrique creo que se juega creo que se juega sábado y hasta domingo es muy intensa la actividad muy intensa este no tengo el calendario acá si no te lo confirmaría y la novedad importante que le hemos solicitado la confirmación que el señor Uslengui un instructor de Montevideo va a estar en salto el día martes miércoles y jueves cuál va a ser el cometido de Uslengui charlas técnicas actualización de del reglamento eso va a ser todo con la parte de los árbitros árbitros de salto y también va a tener una charla con los planilleros de las instituciones a los efectos de clarificar de actualizar cómo se lleva un formulario cómo se cierra etcétera 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 así que totalmente confirmado la presencia de Uslengui ahora los crues deben de colaborar los crues deben de solicitarle a quienes van a ser sus delegados de mesa durante el campeonato por lo menos tres personas que asistan a esos crues y los árbitros la totalidad de los árbitros aquí sabemos que hay tres árbitros de primer nivel como son este de los santos Camilo Cuña y Rivero y después hay otros que pueden acompañarlos para una labor fecunda en esta temporada y le voy a dar algo que también este va a suceder en nuestro medio y que yo le pondría básquetbol súper primera un espectáculo imperdible un espectáculo que se va a jugar en el polideportivo de ferrocarril y es un cuadrangular escuche bien un cuadrangular jueves 19 viernes 20 cuadrangular con los equipos de Aguada Defensor Sporting Estudiante de Concordia y el Club San Martín de Corrientes es un muy buen espectáculo para los que gustan un buen básquetbol dos equipos uruguayos que se preparan con todo para la Liga Uruguaya una Aguada Campeón de la Liga Uruguaya que va a tener en sus filas Alejandro Morales un equipo Defensor Sporting que busca nuevamente ser protagonista que ha perdido los últimos años un estudiante de Concordia que ha hecho una performance de primera en la Liga Argentina y el San Martín de Corrientes que no debe quedar atrás acostumbrado a jugar Ligas también así que eso que estamos diciendo es un cuadrangular internacional que se va a llevar a cabo reiteramos en el polideportivo de Ferrocarril el jueves 19 y el viernes 20 20 bueno estas son las novedades del básquetbol enrique clarificar que los clubes juegan en la integración y en integración cómo se va a jugar bueno muy bien y su cuadro existe o no existe se fundió o qué pasó la tabla pero lo que es la política no yo le decía el otro día a los hermanos Valori y a Jorge Valori y ustedes se dan cuenta que el amigo la Isola prácticamente es la tabla no existe más ahora es la política bueno no digo cuál es la política la lista favorita que usted tiene porque pero no hay no hay resultados a mí me dijeron no es que quien está dominando la superseñor esta institución nueva Unión Donatil no esa es la B la B de los vasco 33 claro esa es la B si 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 está con todo está del amigo del escribano Luis Aldúa yo le voy a decir así quien está Donatilio está primero no en la A así Unión Donatilio primero yo le voy a decir que es una floja la cafetera segundo tablada tercero y cuarto el santo es una floja que está dando la cafetera digo tablada sur sobre los otros equipos por el movimiento este político etcétera etcétera pero pero playoff está colocado qué entrenamiento están haciendo y qué novedades va a traer valores si 3 o 4 jugadores que ya estos días cumplen 45 años van a jugar ah ya estaba enterado 3 o 4 jugadores de primera línea de primera línea uno que es jugador de selección cual quiere decir quiere que le diga nomás y dígalo si el Néstor Lenga Rosa cumplió estos días yo creo que para el próximo domingo puede jugar bueno muy bien y hay 2 o 3 más ahí que están ahí que no quiere valor y que maneja el nombre porque si no se lo van a arrebatar no 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 ya está el fútbol del super senior ya está todo a la tablada le tiran con todo ya está se creen que es un fútbol profesional algunos ya está todo liquidado así que no se hagan problemas que está todo bueno creemos la palabra bueno le gusta el automovilismo si 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 bueno hoy sabe que se cumplió fórmula 1 gran premio no no la verdad que no 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 bueno fue el gran premio de monza de italia en el circuito de monza legendario circuito de monza sabe quién ganó una ferrari una ferrari se imaginan se rompió porque últimamente la ferrari la segunda carrera consecutiva se gana ferrari eh pero se se dio un hecho histórico que no se había dado hasta ahora en el automovilismo una misma escudería sube al podium segundo y tercero que fue la mercedes ben que raro eh la mercedes ben con baltier bota y su compañero equipo que puntea en el campeonato del mundo de conductores les lewis hamilton mientras que el charles leclerc puso la ferrari en el primer lugar así que tenemos a hamilton primero con 284 y bota está con 221 mercedes tiene 471 puntos contra 326 de lo que es la ferrari me había quedado acá que me manda jorge arriondo pero vio usted se había olvidado jorge está con todo por eso me causó a ver cómo salimos los resultados los resultados de la mañana de hoy policial 2 remeros 1 san isidro 1 san eugenio 1 santo 7 vialidad 0 y empató unión de latilio con la cafetera 0 a 0 primero y segundo y la tablada ganó 6 a 4 a saladero y lo que yo le decía primero unión de latilio 35 35 la cafetera 30 la tablada 27 y santos 26 después más lejos san isidro 5 con 22 san eugenio 12 saladero y remero 10 policial 7 puntos y vialidad 6 y vamos a la b donde eh vascos 33 le ganó en un gran partido 3 a 2 a verde regata va primero no va primero retiro le ganó 3 a 1 a river san isidro b le ganó 2 a 1 a garibaldi y guaraní y ferrocarril 1 a 1 lo que dijo usted vascos 33 25 puntos adeons y retiro 24 san isidro 23 guaraní 16 ferrocarril 13 regatas 11 river 9 puntos y garibaldi 5 puntos vio que está resultados de la a y la b y tabla de posiciones no muy bien agradecemos al amigo a riundos indudablemente bueno enrique partidos internacional amistosos para ir este aprontando la batería para lo que se viene y uruguay jugó ante costa rica con algunas incorporaciones sin lo que realmente son base son los artilleros máximos como son cabana y suárez pero de todas maneras el maestro tabla le dio oportunidad oportunidad a gente este joven de futuro que seguramente estarán integrados armar lo que se viene una eliminatoria difícil y un mundial también bueno este lo que vimos realmente nos conformó es decir hay plantel hay elementos que buscan un lugar dentro de la nómina del maestro de tabares el caso de brian que recientemente fue contratado por un club español el cabecita rodríguez 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 sí jonathan rodríguez que fue que hizo el gol el gol del triunfo ya casi en la hora y en líneas generales este uruguay sigue manteniendo el bloc defensivo aunque no jugó godín lo hizo de muy buena manera cuates conjuntamente con jiménez hizo todo el proceso en un hombre que ya está más duro martín cáceres jugó este marcador de punta derecha y la sal que a cual lo daban que iba a ser sustituido por este jugador de de nacional viña quiero ver no sí sí que no le dio la totalidad es decir que el bloc defensivo quedó lo lleva de a poco no le dio la titularidad por buen desempeño nacional lo que cambió fue el mediocampo no el mediocampo lucas torreira entró como titular se lesionó o por lo menos salió antes de que terminara el primer tiempo dentro vecino este jugó rodrigo ventancur que para mí es el hombre que se ganó el puesto lo mismo que rascaeta que fue el autor del gol del gol eh para mí se ha ganado la titularidad viste y rascaeta uno de los mejores y después este con la salida de torreira entró náyter hernández náyter hernández sí otro gran jugador que también este simuló ahí la o sea ahí en el medio hay que acomodarlo un poco pero hay un abanico jugador importante varias condiciones maxi gómez la delantera claro el maxi gómez quien va a decir todo lo que es que ya también lo va llevando el maestro partido a partido ¿no? exacto que va a estar entre los que van a ser los grandes herederos de lo que ha sido más allá del triunfo más allá del triunfo que siempre un triunfo es importante siempre este es que Uruguay va va tomando su como te voy a decir su cimiento de ese recambio de ese recambio generacional en paso a lo que exacto está quinto en el rating de la FIFA jugadores que vienen eh que no tienen la experiencia y jugadores de experiencia que todavía están con la edad exacto y están con la edad como para poder soportar un ritmo una eliminatoria que va a ser distinta porque se van a jugar el año que viene nueve partidos y el otro año nueve más y muy difícil y muy difícil porque todos han crecido acá en Sudamérica si bien el fútbol sudamericano está lejos del europeo pero acá entre nosotros ha crecido muchísimo y va a ser muy difícil y un mundial que por primera vez va a ser entre octubre noviembre y diciembre del 2022 en Qatar este otra historia por escribir ¿no? exactamente bueno decir que el martes este Uruguay va a enfrentar a la selección de Estados Unidos que cayó derrotada por México claro tres goles contra cero en la fe una nueva fecha FIFA exactamente otra fecha se nos vino la hora José bueno 19 y 31 con 20 marca el cronómetro acá del Canal 8 muy bien vamos a arrancar con el cuadro de la B ¿cuál es su impresión? ¿qué le llamó la atención en esta fecha número 7 del campeonato clausura de la divisional primera vez? y para mí yo lo veía que se caía a pedazos San Eugenio y no sé cómo le ganó al tanque lo sacó a la punta y le dio paso a la tormenta de Santa Rosa pues fíjate que no la para más la tormenta de Santa Rosa San Eugenio hacía dos o tres partidos que perdieron perdía y venía empatando y con algunos problemitas internos muchos problemas internos ustedes acuérdense los protagonistas que protagonizaron en el Carlos Ambrosano muchos problemas internos parecería que el amigo Telleyra ha encontrado algún método algún camino no no Telleyra no el Richard Uzuca Uzuca Telleyra tenés razón este ha encontrado esa paz necesaria como para el trabajo hoy como tú dijiste creo que hay que destacar sorpresiva victoria el tanque que para mí el del Burton si había expresado la velo frenó y ahora te parece yo sabes cuando te voy a decir después del domingo que viene yo creo que Santa Rosa quedan cuatro domingos y por los partidos que quedan Santa Rosa lo veo muy cerca el ascenso del equipo que dirige piega va de menos a más tiene jugador experiencia joven lo veo a Santa Rosa si no comete ningún error en los cuatro que quedan como gran candidato quien se comprometió mucho fue Fénix uuuh no ni me diga lo de Fénix yo creí que había empatado y después 2 a 1 perdió ahí no 2 a 1 iban ganando 1 a 0 una lástima vuelvo a reiterar por el Fénix pero perdió Chana y se sigue comprometiendo y empató a Albion si pero de todas maneras Fénix desde la fecha anterior el empate de Albion es importante si si vamos entonces a los resultados que se registraron en la tarde de hoy la divisional primera B y bueno ahí está justito el partido que decíamos si prácticamente en la hora era 1 a 1 parejo y Fénix tenía gran chance y Tigre con experiencia en su casa le ganó 2 a 1 a Fénix bueno después vamos a ver que lamentablemente tres equipos que se la van a pelear que van a buscar los puntos de oro para salvarse del descenso y entre ellos hoy muy comprometido muy comprometido el equipo de Fénix seguimos adelante con la victoria cómoda Santa Rosa el nuevo día Santa Rosa sí que le gana Almagro por 3 goles contra 1 un Almagro que se ha presentado irregular pero tiene buen equipo que tiene exactamente y la la visión del Almagro mantenerse sí 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 y Arsenal el partido que tuvimos el gusto de ver ahí 0 a 0 más cerca Dublín en el parte complementaria de haber ganado el partido pero bueno no 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 pudo concretar una gran actuación de el Pancho Meneses eh que tuvo jugadas claras de gol remates cruzados que pasaron cerca del segundo palo bueno reitero preocupante a esta altura lo de Arsenal no en las previas era el gran candidato al ascenso directo preocupante lo de Arsenal lo de Dublín está ahí le está faltando el gol viene empatando el equipo de Texaira pero creo de que en estas cuatro fechas puede dar la la gran sorpresa de Dublín bueno después tenemos algo importante Albion empató con Indus 2 a 2 un empate muy valioso para el equipo de Alba que ya lo vamos a ver reflejado en la tabla de posiciones lo vamos a ver reflejado en la tabla de posiciones Enrique U y un Indus que corta no una serie de cuatro o cinco derrotas consecutivas y muchas por goleada por lo menos no perdió por lo menos no perdió y este y Sudamérica volvió al triunfo una gran victoria ante el Chaná 3 a 1 y también para entreverarse arriba en la tabla lo complicó Chaná venía sacando puntitos que podrían ser salvadores pero quedan cuatro partidos para Chaná como para Alvier y se juega la vida y para Feni también se juega la vida no hay ninguna duda Enrique pero yo creo que el no sé sigo yo teniendo que para Chaná es muy difícil muy muy difícil Dios quiera que me equivoque y llegamos por último al partido para mi sorpresa que prácticamente en la hora cuando todo decía le va a ganar el tanque San Eugenio le ganó vino con ese golcito y le ganó 3 a 2 al tanque un triunfo importantísimo para San Eugenio y Frena lo saca al tanque de comandar la tabla de posición porque ahora cambió de punta la líder con esta con tabla con estos resultados digo hay un solo líder en la divisional primera vez pero también hay 3 equipos que están separados de un punto o dos puntos así que vamos a la tabla de posiciones Emanuel que tiene un nuevo líder de segundo pasó a primero el equipo de Santa Rosa con 32 y lo que decíamos esa gran victoria de Sudamérica lo coloca segundo con 31 y despoja al hasta hoy líder exclusivo el tanque con 30 al tercer lugar y ahora compartido con esa victoria ¿no? este que es San Eugenio con 30 y Tigre con esa victoria agónica ante Feni llegó a 29 Arsenal se frena como decíamos en 28 Dublín 26 Almagro 20 Chaná 19 Indú 16 Albion 13 Fénix 11 bueno con esta tabla de posiciones donde vemos Santa Rosa líder pero lo tiene la IASA ahí a un solo punto a dos puntos están el tanque y San Eugenio y Tigre está a tres puntos del líder y después lo pongo si a Arsenal de acuerdo a lo que puede ser el resultado de los próximos partidos tenemos el descenso acá si la tabla del descenso a ver Enrique si vos compartimos coincidimos Chaná 0-8-23 exactamente Albion 1-0-0-0 si señor y Fénix 1-0-29 si señor y más arriba Almagro 1-111 no y ahí se termina yo para mí acá porque Indú está muy lejos con 1-2-64 lo que yo te decía Chaná tiene por lo menos ganar tres partidos si si por lo menos le decimos que en el 2018 hizo nueve puntos y este año lleva 19 no en 34 partidos jugados en la campaña el año pasado prácticamente lo condenó a Chaná en 34 partidos jugados no y después hay otro tema que lo de Almagro duplica verdad o sea Almagro hizo 20 puntos en 18 partidos no o sea no se toma lo del año pasado porque Benjamín que yo le decía que tiene 1-111 el más cerca y mucho más lejos el equipo de San Eugenio eh de Indú perdón que hizo 16 puntos y ha hecho 27 el año pasado San Eugenio este en 34 partidos para tener 1-2-64 más que salvado el equipo de San Eugenio lo mismo también el equipo el equipo de San Eugenio perdón dije Indú San Eugenio hizo 18 puntos y este año lleva 30 ¿no? este pensando en el año que viene también lo que es el descenso al Rojo Vigo José usted cuánto a Chaná con cuánto lo tiene Enrique Hugo en el descenso en 0 no el puntaje general 0,823 eh con cuántos puntos lo tiene a Chaná 9 del año pasado y cuánto tiene ahora eh ya le digo el Indio 19 19 y cuánto hizo el año pasado eh el año pasado Chaná hizo solo 9 puntos 9 y 18 si, si no, ni que hablar 26 puntos si, si no, no puede ser no, no, no el año pasado lo que pasa es que se jugaron solo 16 fechas ¿se acuerda? este ¿cuántos puntos hizo? 9 bueno, ¿cuántos puntos lleva hoy? 19 19 ¿cuántos partidos cumplió entre los del año pasado y esto? 34 34 está perfecto acá está clarito ¿y cuánto me dijo la suma de los puntos? eh 0,8 no, no, no la suma de los puntos si eh ahí me mató porque yo no no lo sumé yo le dije en 34 escúcheme en esta temporada Chaná lleva 19 19 el año pasado si lo dijo usted sí 9 y 9 18 28 28 puntos claro en 34 partidos 28 en 34 partidos perfecto ¿está bien? si no, eso fue claro es lo que le ha pasado a San Eugenio por ejemplo que recién este año se va a salvar vamos a ver la próxima fecha a ver con esta tabla que ya dijimos vamos a ver los partidos que vienen faltando 4 partidos o sea sí sí 12 puntos claro pero vamos a analizarlo un equipo comprometido para el descenso que se comprometió en nuestras últimas fechas Fénix y Dublín ante Dublín central Fénix se la tiene que jugar entera y Dublín también y Dublín por distintas razones pues si no ni Aguilla va a entrar es un partido muy importante este es el partido de la fecha por eso yo le decía que yo quería ver es si el tanque podía superar a Santa Rosa para volver a la punta sí sí porque es el partidazo de la jornada la próxima fecha están separados por un punto por un punto sí sí bueno después tenemos San Ingenio de Indú si te llevas por la performance de ambos en lo que va el campeonato favoritismo para San Ingenio pero San Ingenio tiene esos problemas que habíamos dicho anteriormente la IASA ante Albion un Albion desesperado y la IASA viene pero la IASA en los últimos partidos demostró exactamente elevó su su fútbol Almagro ante Chaná Chaná se juega todo ganador y Almagro es un buen equipo es siempre difícil Almagro está salvado porque para mí cumplió cumplió la temporada y era salvarse y este es el partido de definición para mí para entrar en la liguilla sí sí no sé si usted comparte o no sí sí es clave Tigre y Arsenal el que gana Tigre viene de atrás y Arsenal viene a los tumbos muy linda fecha indudable tiene que ganar Arsenal para por lo menos lo mismo que decimos a Dulín si no no van a estar ni en la liguilla porque después van a quedar tres partidos y en esos tres partidos usted lo recupera y queda fuera de la liguilla bueno vamos a la divisional primera A donde en tres semanas se cumplieron los partidos pendientes Enrique Hugo y qué partidos no Ferro le ganó tal vez no hubo la diferencia en la cancha pero le ganó 3 a 0 a Gladiador este y a segunda hora para mí en el gran partido Salto Uruguay este termina cayendo ante la U gol a los 36 el complemento de Diego Llama para llegar hoy líder exclusivo del equipo universitario y que ver lo que pasó entre semana claro entre semana tenemos partidos muy importantes porque juegan justamente los que están arriba bueno en el estadio Diqui hizo un partidazo los dos necesitaban ganar y se fue para la república la victoria le ganó a Saladero por dos goles contra uno Salto Uruguay respira tranquilo yo creía que acá iba a haber otro resultado pero progreso digno la dignidad los gurises los caras sucias gurises son 18 que el partido ya está arreglado que se va a ganar como empiezan esos comentarios siempre y los hechos le demuestran que son comentarios que no tienen ninguna validez hoy progreso dignifica nuevamente al deporte y a progreso mismo sin posibilidades descendido ya al fútbol de la B ante un equipo necesitado de puntos como Deportivo Artigas porque está en situación de riesgo progreso fue un rival que le quitó dos puntos a Deportivo Artigas y bueno y ahí está hablando del descenso luego Libertal y gana Gladiador un Gladiador que está muy desmantelado por lesiones lesiones sí en el fondo creo que está jugoso el Pato Conti hubo cambio arquero me llama la atención realmente lo de Gladiador sí sí 3 a 0 entre semana y 2 a 0 hoy bueno y Libertad que respira por la tabla de posición del descenso están ahí no hay tanta aquella diferencia que había a favor Deportivo y en el partido que tuvimos el gusto de ver para mí el partido a la fecha el mejor partido el que prometían las dudas por el estilo de juego Ferrando el estilo de juego Liberti los jugadores en juego este y bueno y se vio un gran primer tiempo donde Nacional fue un poco superior y encontró el gol a los 15 un golazo de tiro libre el titile guisamo el palo del golero este parece 1 a 0 y en el segundo mejoró mucho Salto Uruguay con más variante ahí de entrada nomás que hizo Ferrando ¿no? jugadores importantes que estaban al banco en el caso de Suárez en el caso de Silveira en el caso de Ezequiel Martínez cambió ¿eh? y este y ahí estuvo muy cerca Salto Uruguay de llegar al empate y después vino esa situación que comentábamos al comienzo el minuto 30 esa salida bueno yo creo que enfría un poco el partido dejó mal a todo entonces después costó bueno volver donde Salto Uruguay va una vez más por el empate y viene un contragolpe rápido de titile guisamo precisamente que marca el segundo y después hubo tiempo para el descuento de Salto Uruguay un juego de tiro libre de 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 Sereijo y bueno y ahí en el final también generó Uruguay y lo buscó pero bueno fue 2 a 1 a favor de Nacional que crece en la tabla de posición exactamente segunda victoria consecutiva de Nacional y le gana a aquellos equipos rivales directos rivales directos rivales directos entre semana que tenemos Enrique entre semana esta vez no va a haber doble jornada van a jugar en el estadio Ernesto Dickinson a las 19 y 30 eh universitario y River y a las 20 en el Araujo Seibal Ferrocarril perfecto muy bien que partidos no porque ahora usted va a ver la tabla y va a ver que justamente arriba no se movió porque estos equipos juegan en bueno pero hoy podemos decir que el universitario es líder del torneo líder del torneo exclusivo sin duda cuantos tienen universitario 35 con un partido menos Seibal 34 un partido menos Ferro 32 un partido menos Uruguay 31 Gladiador 28 Saladero 26 Crece Nacional con 24 Salto Nuevo 22 River 21 y un partido menos Deportivo 18 Libertad 16 está ahí le respiran la nuca a Deportivo Progreso que ya perdió la categoría 6 puntos ¿no? Bueno ¿tiene el descenso? vamos a ver el descenso acá ya lo buscamos a ver busquenlo a ver si coincidimos tenemos que coincidir José no puede ser bueno vamos a ver no vamos a sacar malas cuentas bueno ya ha descendido Progreso 0.500 si ya no lo computamos más aparece Libertad con 0.88 y Deportivo 1.000 ¿no? ¿no? Deportivo tiene 1.000 cero y Libertad tiene 0.888 bueno mi matemática falló acá falló acá si yo le voy a dar la derecha a usted porque puedo tener este algo mal acá hay que decir que los dos tienen 18 partidos jugados en la tabla ¿no? y este en la tabla aquí que los amigos lo están viendo son solo dos puntos de diferencia ¿no? y los dos son este son Benjamines ¿no? o sea de que no no acá no hay que arrastre no no hay pero vamos por Libertad si Libertad que ¿cuántos puntos tiene? Libertad tiene 16 puntos 16 ¿cuántos partidos jugados? 18 18 partidos tiene al igual que Deportivo se jugó la séptima si usted soma 11 y 7 son 18 seguro bueno yo lo tengo con 15 partidos claro ahí está ¿está bien? sí está clarito está perfecto perfecto lo que le da 0 888 a Lobo 1 triple 0 a Deportivo pero volvemos a reiterar que acá hay que decir que los dos juegan 18 y en puntos reales uno tiene 18 como vuestra y otro 16 ¿no? claro o sea que donde pierda Deportivo y gana el Lobo ya ahí salva la categoría Libertad libertad y se va al así nomás lo hacemos por números reales porque como los dos este ascendieron los dos ascendieron se divide por los puntos la matemática es una sola así que el Lobo muy cerca de mantener la categoría y viene peleando venía perdiendo pero perdiendo ahí y es que Deportivo no reacciona vamos a ver la próxima fecha Manuel ahí está donde nos dicen que River enfrenta a Gladiador Progreso Nacional o sea gran chance de sumar de a 3 el equipo de Bialiberti Saibal Deportivo Deportivo como viene Deportivo Saibal debería debería sumar 3 puntos salto no salto Uruguay para mí el partido de la fecha no para mí el partido de la fecha ganando Uruguay te digo boleta para estar en la definición de del campeonato pero Uruguay dos derrotas consecutivas seguro bueno y entre semana van a jugar Ferrocarril Saladero y Libertad Universitario vamos a ver si juega en el estadio Libertad lo juega la cancha de Saladero que tiene buena red lumínica muy bien Enrique vamos a ver qué pasa ante semana entonces se deberá esta incógnita donde se juega eh comenzó el campeonato de la divisional menor de ascenso o sea la primera divisional C sábado de tarde se jugaron los partidos donde Peñarol le ganó a Paso del Bote por 3 a 0 empataron Florida y Quinta Avenida 33 1 a 1 Palomar le ganó a Rodó 2 a 1 Lazareto le ganó a Huracán 1 a 0 y Cerro le ganó a Defensor dos goles contra uno desde luego primera fecha los ganadores son los líderes de esta divisional ¿no? una divisional C que empezó muy pareja con los mejores auspicios ¿no? yo creo que sí y va a ser muy pareja muy pareja sí va a ser muy muy pareja bueno Enrique este tenemos la OFI rapidito le digo que en la sub 14 torneo de OFI salto viajó a Guichón ganó 5 a 0 en su 14 y empató 0 a 0 en la sub 15 ahora sí todo suyo OFI claro universitario y después gran victoria del ferrocarril en el día de hoy vamos a arrancar por la etapa de ayer ahí está mire el ingreso de universitario esa bandera que dice fuerza este el rojo está contigo cabeza ¿no? está con vos cabeza refiriéndose a John Patrick Burger que el día martes hora 18 fue intervenido quirúrgicamente un éxito de lo que fue su rotura de tendón de Aquiles ¿no? y este ahí va mire que imagen esa y toda la tribuna lo aplaudía le iba a saludar previo al partido va entrando con con muletas allí por la tribuna España un gran deportista que es universitario logra el campeonato le ve muchísimo a él también ¿no? este ya muy buenas las imágenes ahí captadas por el león Carlos Rastelino este y después vamos a ahí está lo que fue el partido reitero un equipo que no sé cómo ha llegado a semifinales un equipo avaro amarrete que no propone nada simplemente simplemente se ríe Manuel Sánchez que ha jugado el fútbol y está en una cancha buscar entrar ¿no? que usted no juegue hacerlo entrar ponerlo molesto que fue lo que logró para el segundo tiempo universitario vamos a ver si en primera instancia ahí universitario lo mantuvo bien generó y va a encontrar al minuto 26 un golazo por intermedio de Joaquín ya que después se pierde otro Joaquín ahí está ahí está el gol jugada por derecha el golpe de cabeza ya estamos en el minuto 26 bonito gol ¿eh? qué gol ¿no? o sea anticipa a los dos defensores claro es lo que debe hacer universitario mover la pelota en un equipo que se cierra para llegar el gol ahí movió generó Dieguito llama la velocidad abrió porque ellos ponen dos líneas de cuatro había que abrirla y ahí viene el golpe de cabeza con ese gol que bueno después tuvo una jugada similar también Joaquín donde abren la cancha y pudo haber terminado el primer tiempo dos a cero ¿no? este y en el segundo tiempo bueno pasa lo que merecía universitario sí el rojo muy superior si usted lo deja jugar fútbol a este equipo es muy superior claro un equipo mañero yo creo que universitario se durmió los laureles mire ahí ya en el segundo tiempo como se va al vale recorta al vale se va y bueno y allí es impresionante como la marca ¿no? es como una garrapata está prendido allí los jugadores de este equipo que también golpean no nos gustó nada el arbitraje de Carlos Valdomir del colegiado de Guichón un árbitro que prácticamente permitió que pasara todo lo que pasó ¿no? y ahí está ya en el segundo tiempo prácticamente hizo un trabajo defensa ataque que mire el gol ahí para mí está adelantado ¿eh? para mí está adelantado este cuando parte es un pelotazo largo a lo que jugaron ellos en el segundo tiempo este muchacho Domínguez había ingresado en el segundo tiempo donde defendían y hacía un defensa ataque querían hacer una transición rápida ¿no? y ahí está este si me da la impresión posición adelantada claro del señor Domínguez y como liga ahí ¿no? como liga ahí en la pelota hasta ella porque le pegan el palo mirá vos no 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 la chica bien Sánchez hay que decirlo más allá que se resbala el chico y este y bueno esos segundos fatales que tiene el fútbol este es fútbol ¿no? por eso yo creo que esto es fútbol se fueron muy contentos los muchachos pero yo creo que allá un universitario va a dar vueltas a este resultado ah le da donde le hace un gol no tengo ninguna duda va a venir allá y va a tener estos resultados por lo que me dijiste y por lo que vimos en la televisión seguro las imágenes no mienten ¿no? no mienten no mienten bueno gran victoria de Ferrocarril claro el mediodía de hoy gran victoria de Ferrocarril en la Copa de Ofi viajó a San José ahí jugaron el Casto Martínez en San José este para ganar 4 a 0 ¿no? dos goles en cada tiempo ahí tenemos el primer gol de Ferrocarril eh prácticamente en el comienzo el 1 a 0 de parte de de la gente Carbonera y después va a venir un nuevo gol más también un Ferrocarril que yo creo que ese 4 a 0 claro y que yo te digo de visita ¿no? porque tuvimos la oportunidad hasta desde Canal 8 de ver el partido si si el Ferrocarril muy superior Ferrocarril cumplió una labor yo te diría sin error puede haberse favorecido con ese gol tempranero tempranero el partido exactamente de Junior Rodríguez Junior Rodríguez a los 3 minutos 3 minutos que de luego es un balde de agua para quien es local y agranda o le da una inyección de ánimo al visitante pero Ferrocarril jugó muy muy bien siempre en el ataque buen medio campo moviendo la pelota de un lado a otro buscando por las puntas y con figuras como Veras como Bentin que no no sabía que que jugaba en Ferrocarril si si muy buen jugador fue de zaguero lateral y sobre todo arriba y tiene altura para ganar ¿no? gol de cabeza bueno Carlitos Vera con Falonieri autor de un golazo a los 28 minutos este redondeando redondeando una neta neta y clara superioridad ante San Lorenzo cuando le sale todo bien ¿no? cuando le sale todo bien ante este San Lorenzo San Lorenzo la verdad que ni no dio margen al error Ferro fue exacto es muy difícil un partido así que se de un partido así es difícil no es fácil saber lo que sorprende dos goles en cada tiempo hizo todo bien ¿sabes lo que sorprende? el rival como local si si San José como llega a esta instancia San Lorenzo de San Lorenzo si San Lorenzo si si bueno San Lorenzo va a venir acá el próximo fin de semana pues si el fin de semana creo que Ferrocarril ya tiene el 99% asegurados y lo mejor para el equipo rojo que yo creo que universitario está para dar vuelta ese resultado fue muy mezquino se durmieron los laureles como quien dice y bueno esa jugada dudosa le permitió el empate pero creo que yo creo que también lo mató un poco las ansias en el segundo tiempo cuando este equipo lo hizo entrar y universitario ganaba 1 a 0 este haberme dejado el resultado y no haberse buscar tan desesperado ese segundo como que había que hacer dos o tres goles ante un rival que era muy inferior pero que contaban con esas mañas que tiene este equipo este y abroquelarse en el fondo como marcaba que le fue imposible llegar al segundo gol bueno muy bien faltando dos minutos para la hora 20 vamos a repasar los resultados del fútbol salteño muy bien divisional primera B donde jugada esta séptima fecha quedan cuatro fechas no más de la segunda rueda Fénix cayó ante Tigre 2 a 1 Santa Rosa 3 Almagro 1 Arsenal 0 Dublín 0 Albion 2 Indú 2 Sudamérica 3 Chaná 1 San Eugenio 3 el tanque 2 con estos resultados la tabla de posiciones un líder en la divisional primera vez que Santa Rosa con 32 Sudamérica tiene 31 con 30 el tanque y San Eugenio 29 puntos para el equipo de Tigre Arsenal suma 28 26 Dublín Central 20 Almagro 19 Chaná Indú con 16 Albion con 13 Fénix 11 unidades la fecha que se viene va a ser octava después van a quedar tres no más de la segunda rueda Fénix Dublín Santa Rosa el tanque San Eugenio Indú Sudamérica Albion Almagro Chaná y Arsenal Tigre en primera división los resultados en la tarde de hoy nos siente que la victoria de Salto Nuevo entre Saladero 2 a 0 Progreso y Deportivo Artigas empataron 0 a 0 Libertad gran triunfo ante el gladiador por 2 a 0 y Nacional derrota Salto Uruguay por 2 goles contra 1 entre semana Seibal recibe a Ferrocarril y Universitario en el Dickinson a River Plate miércoles muy bien la tabla de posiciones no ha cambiado porque hay partidos de jugar el miércoles como el caso Universitario 35 y un partido menos Seibal 34 un partido menos Ferro 32 y un partido menos Salto Uruguay que se frenó en 31 gladiador también se frenó en 28 al igual que Saladero que se ha frenado en 26 Nacional avanza llegó a 24 Salto Nuevo 22 River 21 y un partido menos Deportivo Artigas 18 Libertad 16 le respira en la nuca y Progreso ya que ha perdido la categoría de 6 puntos la próxima fecha será la octava de la división superior River enfrentará a Gladiador Progreso Nacional Seibal Deportivo Artigas Salto Nuevo Salto Uruguay y entre semana estarán los partidos entre Ferrocarril no hay que hacer revisar Ferro y Saibal en la cancha de Saibal y la U en Libertad y Universitaria claro pero claro van a jugar a la misma hora en el estadio juegan 19-30 y en el Araújo a las 20 bueno muy bien señores con esto llegamos al final otro domingo más en Deportes en el 8 y como siempre el próximo domingo volveremos nuevamente a estar con ustedes hasta entonces gracias por ver Gracias por ver el video.